Aquí inicia La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Hola, aunque el título de este video puede parecer una gran contradicción, una de las razones que he tenido en mi vida para volverme ateo ha sido precisamente leer la Biblia. Los cristianos se la pasan diciéndole a la gente que si leyeran la Biblia, verían que Dios es real y que los ama. Continuamente escuchamos testimonios acerca de cómo los adictos a las drogas, al alcohol, algunos criminales o personas que estaban considerando el suicidio, de alguna manera, que ellos llaman milagrosa, consiguieron una Biblia, comenzaron a leerla y terminaron entregando su vida a Cristo. De ninguna manera estoy negando tales relatos o historias, ese es tema de otro video. Pero creo que también es hora de admitir que mientras muchas personas decidieron seguir a Jesús como resultado de leer la Biblia, hay muchas otras que se apartaron de Dios después de leerla, y este, amigos, fue mi caso. Después de leerla, me convencí de que no podía seguir perteneciendo a una religión que tiene como base fundamental un libro en el que reina el asesinato, la trata de personas, que tiene un fondo violento y que lo único que trata es de infundirle miedo a uno para que irracionalmente busques la ayuda divina y te proteja. Estoy convencido de que parte de esto se debe a que los cristianos aseguran que toda la Biblia es la palabra de Dios, pero luego ignoran, pasan por alto, olvidan convenientemente o simplemente son deshonestos acerca de algunas de las partes más problemáticas de las escrituras. Y vaya que hay muchas partes preocupantes en la Biblia. A estos textos realmente perturbadores yo los llamo versículos para convertirte en ateo. Son versículos que no dirigen a las personas al dios judeocristiano, sino que las alejan de él. En este video veremos algunos de estos versículos, considerados por muchos como los versículos para convertirte en ateo. Pero antes los invito a suscribirse al canal y activar las notificaciones. También les recuerdo integrarse al grupo de Facebook. Para que lo hagan les dejo la liga en la descripción. Dicho lo anterior, a lo que vinimos. Estoy seguro de que si leen estos versículos tendrán un muy buen pretexto para convertirse en ateos. Y si no, pues por lo menos les dejarán una gran duda acerca de las cualidades que otros le han impuesto a su adorado Dios del amor. Empecemos por el principio. Y este principio, pues obviamente es el Génesis. Que en su capítulo 19, versículo 8, dice así. He aquí que ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón. Os la sacaré afuera y haced con ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues vinieron a la sombra de mi tejado. Miren, yo soy padre de una hija. Y no puedo imaginarme ofreciéndola para que la violen y así poder proteger a los extraños que tengo como invitados. Y sí, he oído la explicación cristiana de este texto de que así era como los antiguos pueblos del Medio Oriente valoraban la hospitalidad. Pero ¿cómo le hacemos para que esto esté bien? No, pues de ninguna manera. Ahora, en lugar de tratar de explicar el comportamiento de Lot de acuerdo con las leyes de la hospitalidad, debemos condenar su comportamiento declarándolo un animal perverso y criminal. Ahora, echémosle un ojo al libro del Éxodo, que en su capítulo 21, 20-21, dice esta lindura. Si alguno hiere a su siervo o a su sierva con una vara y muere bajo su mano, será castigado. Sin embargo, si sobrevive uno o dos días, no se tomará venganza porque es propiedad suya. Este fue un verso favorito de los dueños de los esclavos durante el periodo de la esclavitud en muchos países. De hecho, todo el capítulo 21 del Éxodo habla sobre las reglas para tratar a los esclavos. Y puedes golpear a tu esclavo todo lo que quieras, incluso hasta el final de su vida, porque el esclavo es de tu propiedad. Por supuesto, incluso si matas a tu esclavo, no serás ejecutado tú mismo, sino solo castigado. Este tipo de versículos sobre los esclavos ha hecho que muchas personas se alejen de Dios y del cristianismo. ¿Y qué encontramos en el Levítico 25, 44 al 45? Pues otra muestra más de que ese Dios al que millones adoran es un tirano. Entre muchas otras linduras, miren lo que dice. Así tu esclavo como tu esclava que tuvieres serán de las gentes que están en vuestro alrededor. De ellos podréis comprar esclavos y esclavas. También podréis comprar de los hijos de los forasteros que viven entre vosotros y de las familias de ellos nacidos en vuestra tierra. Este es otro tierno versículo sobre esclavos. Pero este en especial incluye a los niños. Según este Dios, está bien comprar y vender niños. No está solamente en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo Testamento. Específicamente en 1 de Pedro 2, 18, que dice esto. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. No solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Entonces, según esto, si eres un esclavo y tu amo te golpea con dureza, pues debes aceptarlo. Después de todo, dice Dios que el miedo a tu maestro es algo bueno. Como una pequeña nota al margen, lo que encuentro más interesante sobre los numerosos versículos sobre la esclavitud que contiene la Biblia es que los cristianos modernos condenan casi unánimemente la práctica de la esclavitud. Aunque la Biblia la prueba y la acepta en numerosos versículos. Y sin embargo, cuando la Biblia condena la homosexualidad en solamente tres versículos, los cristianos están divididos sobre si deben seguirlos o no. Pero la Biblia no solo está equivocada acerca de los esclavos. Ciertos textos sobre las mujeres también son bastante espantosos. Para ejemplificar esto que estoy diciendo, hasta aquí llega, deslumbrante y exótico, el libro del Deuteronomio 22, 20, 21, que nos asombra con este texto. Más si resultar es ser verdad que no se halló virginidad en la joven. Entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de su ciudad y morirá. Para decirlo sin tanto rollo, si una mujer tiene relaciones sexuales antes del matrimonio debe ser apedreada. Otros textos también culpan al hombre, pero el hombre culpable recibe menos atención que la mujer culpable. Y ya ni les leo el Deuteronomio 23, 1, donde claramente se dice que el hombre que tenga magullado el pispiote, pues no podrá entrar en el templo. Dios no acepta tu adoración si no tienes el pene completo. Si no contamos el prepucio, que es para Dios un pellejito desechable. El Levítico no se queda atrás. En él podemos leer el asco y repugnancia que le producen a Dios los seres humanos con defectos físicos. Porque ningún varón en el cual haya defectos se acercará. Varón ciego, cojo, mutilado, sobrado, varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano, o jorobado, o enano, o que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna, o empeine, o testículo magullado. Bueno, pues según esto, para acercarte a Dios tienes que ser un espécimen masculino perfecto y con un pene funcional. Todos los demás no podrían ni acercarse a él. Pero no son solo los enanos y los ciegos contra los que Dios está en contra. Tampoco es un gran fanático de los niños. Esto lo deja muy claro en el Levítico 29. Todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su padre maldijo, su sangre será sobre él. No entiendo cómo le hacen los religiosos para justificar esta salvajada. Miren, a mí no me importa si un niño maldijo a sus padres con las peores palabras jamás pronunciadas. ¿Merece ser apedreado por eso? Francamente, si un niño tiene unos padres que están dispuestos a matarlo a pedradas por decirle cualquier mala palabra, pues probablemente merezcan ser maldecidos, ¿verdad? Pero no, este Dios bondadoso se pone del lado de los padres. Y no es de extrañar que el pecado número uno, el que los cristianos están aterrorizados de cometer, es blasfemar contra Dios, Jesús o el Espíritu Santo, que viene siendo lo mismo, ¿verdad? Las personas que piensan que han cometido este pecado, sienten que debido a que dijeron algo malo sobre Dios, este los quemará por toda la eternidad en esa gran barbacoa que nos tiene destinada a los blasfemos. Pero Dios, en su infinita sabiduría y amor, no siempre hace matar a los niños a pedradas. No, no, no. Un ser amoroso no podría hacer eso, ¿verdad? A veces los mata usando a cualquiera de sus creaciones. En este caso, al hermano oso. Después subió ahí a Betel. Y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él diciéndole ¡Calvo, sube! ¡Calvo, hey, sube! Y mirándole atrás los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron dos osos del monte y despedazaron de ellos a cuarenta y dos muchachos. A pesar de que Dios no quiere que las personas a las que les falta un ojo o que tienen una extremidad demasiado larga o el pispiote magullado lo adoren, Él es un gran admirador de los hombres calvos, ¿eh? Estos jóvenes aprendieron esta lección de la manera más difícil. No hay que burlarse de los calvos, especialmente cuando el calvo es amigo de Dios. Pero cuando a Dios le da flojera andar matando niños, bendice a aquellos que golpean la cabeza de los infantes contra alguna roca. Este método de exterminio infantil lo encontramos en el Salmo 137.9 que dice esto. Dichoso el que tomare y estrellare a tus niños contra la peña. Escuché bien. ¿Dijo dichoso? Bueno, hay algunas Biblias que traducen dichoso como bendito. Pero traten de imaginarse la escena. Niños convertidos en piñatas. Imaginen a un soldado que regresa a su casa después de un arduo día de trabajo aventando niños contra las paredes. Su esposa la recibe con un beso y le dice... ¿Casos Aurelius? ¿Cómo te fue en el trabajo, cariño? Ah, lo de siempre. Tuve que aplastar a unos cuantos bebés contra una roca. Nada espectacular, ¿eh? Pero Dios estaba conmigo. No te manchaste la ropa con la sangre, ¿verdad? Ya sabes lo difícil que es quitar esas manchas. No, amor. Pero estoy triste porque solo pude estrellar a 15 niños contra la pared. En cambio, mi amigo Claudio me ganó por cuatro. No te pongas triste, mi amor. Ya verás cómo mañana le ganas. Encomiéndate a Dios y verás que Él te ayuda. Miren, la verdad podrías seguir y seguir con este tipo de versículos. Pero realmente el asunto es este. ¿Qué hacen los religiosos con este tipo de versículos para convertirte en ateo? Hay una respuesta que vomitan los religiosos para justificar estas partes tan violentas de la Biblia. Ellos dicen que como Dios es perfecto, pues tendrá sus razones y que nosotros, con nuestra limitada inteligencia, no podemos comprender el gran plan de Dios. Aunque la mayoría decide o no leer estas partes o de plano no ponerle ni tantito razonamiento. Este tipo de respuestas, pues creo que no ayudan para nada a los creyentes. De hecho, diría yo que más que los versículos mismos, son este tipo de respuestas las que hacen que las personas se vuelvan ateas. Tales respuestas son tan irracionales e ignorantes que la mayor parte de los religiosos simplemente no pueden aceptarlas. Y la verdad, pues no deberían. Probablemente la forma más sencilla que pudieran tener los creyentes a la hora de manejar estos textos tan perturbadores que tiene la Biblia, pues es hacerlo de la misma manera que manejan los textos violentos como este, que encontramos en la mitología griega, en el Corán o en documentos históricos antiguos. ¿Cómo es esto? Pues se dice que la gente se equivocó rotundamente en lo que hizo y en las razones que dio para hacerlo. Y aunque este enfoque es cada vez más común entre muchos cristianos hoy en día, hace que muchos otros se sientan bastante incómodos, porque entonces están admitiendo que hay errores en las escrituras y que tal vez Dios nos las inspiró después de todo. Entonces, si bien esto ayuda a explicar la violencia en las escrituras, lo hace destrozando a las escrituras mismas. Y esto para los religiosos es una tarea imposible, porque los mismos creyentes estarían atentando en contra de Dios y este dejaría de ser infalible, todopoderoso y omnisciente. Hay una forma en la que los creyentes se hacen unas bolas tremendas a la hora de afirmar la inspiración y lo infalible de su librito sagrado, y al mismo tiempo negar que Dios haya tenido algo que ver con esos aterradores pasajes bíblicos. La breve explicación es que ve en la Biblia como un texto de inspiración divina que revela infaliblemente el error humano. De esa complicada manera, aseguran, pueden vislumbrar en sus propios corazones al leer las escrituras, lo cual se me hace una más de las eternas maromas religiosas, que no enfrentan que su libro lo escribieron humanos que nada tenían de inspirados por Dios. Hasta hace poco, la religión se ha considerado un proceso casi natural en el pensamiento humano. Tal y como lo escribió Marx, se trata del consuelo de los oprimidos, el opio del pueblo. Sin embargo, a pesar de que la falta de certeza, los miedos y las angustias son inherentes al ser humano, esa función de consuelo ejercida por la religión es muy diferente al deseo por conocer el mundo del saber científico. Frente a las grandes verdades e ideas inmutables propias de las religiones, nada mejor que una forma extrema de pensamiento crítico, el permanente anhelo de hacerse preguntas en aras de mejorar cualquier ámbito humano. Parece claro que si la religión volvió con inusitada fuerza a finales del siglo XX, a principios del XXI el debate sobre el ateísmo está a la orden del día y resulta más importante que nunca para una sociedad laica y con plena libertad de conciencia. El temor a renunciar a los valores fundados en la religión se puede ver reflejado en la famosa frase atribuida a Dostoyevsky, muy cuestionable por cierto, que dice así. Si Dios no existe, todo está permitido. Fernando Sabater ha recordado que esta famosa frase no solo no demuestra la veracidad de creencia alguna, sino que más bien constata una urgencia que debe invitarnos a la duda. Es precisamente el pensamiento libre, el estar apartado de las religiones plagadas de ideas fijas y de creencias sobrenaturales, lo que ha supuesto una mayor posibilidad para el surgimiento de la ética y para mejorar la vida social e individual. En cualquier caso, el ateo siempre reflexionará que lo inexistente no es una forma de enfrentar la realidad y una moral sustentada de forma artificial en lo religioso puede perfectamente no solo sobrevivir sin ese apoyo, sino también validar su adecuación al bienestar de la humanidad y ayudar a la evolución y al desarrollo del ser humano. Valdría recordar la visión de algunos filósofos cuando señalan que la visión religiosa subordina siempre los asuntos morales y humanos en general a cuestiones más trascendentes. En el cristianismo, es la aceptación de la condición pecaminosa del ser humano para aceptar luego su salvación. Sin ningún ánimo de caer en el maniqueísmo y aceptando que la ausencia de creencias no es garantía de nada, hay que recordar siempre la ambigüedad de la moralidad promovida por la religión y, frente a ella, la existencia de una tradición humanista, preocupada por los problemas sociales, defensora de la honestidad intelectual y de la tolerancia, así como impulsora de la libre investigación. Los valores vinculados a la religión acaban tarde o temprano, siendo obsoletos al igual que los asociados a otros conceptos que achican el pensamiento. Hasta aquí este video. Nos vemos en el próximo. Un abrazo. Esto fue La Fosa Escéptica. Un lugar para ejercitar la mente. Con Alfonso Villalpando. Un lugar para ejercitar la mente.